hola soy chepe carlos de araclb de nuestra playlist de cómo hacer un chatbot con arduino vamos a trabajar hoy en la parte de Node.js para poder leer un mensaje que viene en tu celular para que no conozcan Node.js es un lenguaje muy interesante que está basado básicamente en javascript puedo dar otra playlist para ver más información que hemos hecho de otros vídeos anteriormente y puedo agarrar un poquito de ritmo para lo cual vamos a empezar a crear paquete y otra cosa que nos va a servir mucho para este concepto para empezar vamos a crear un paquete en Node.js me iré a mi carpeta en mi carpeta actualmente tenemos el código de arduino el diagrama y otra información es importante vamos a crear una nueva carpeta donde voy a introducir todo el código de Node.js dentro de esta carpeta voy a abrir a terminar ya estoy dentro de la carpeta y aquí dentro para que estamos iniciando el paquete para este paquete mostró una cosa npn cuando se habla de Node.js también viene a incluir poder vean la playlist para que tengan información de esto la npn limite le doy enter y me va a preguntar la información del paquete a preguntar la información como que conoce el paquete quién es el dueño que licencia y otra cosa importante que me puede preguntar después completamos la información nos preguntar si todo está bien le decimos ok enter y nos creó nos creó ahorita un archivo llamado packet.johnson vamos a ver este archivo con nuestro editor que tomamos ahorita Atom cuando vemos el archivo vemos que está aquí información y la misma información que vamos a hacer ahorita lo único que uno dice es crear automáticamente de manera ordenada para esta vez necesitamos bajar paquetes para probar con telegram para hacer esto iremos a la página de documentación de npn y buscaremos algún paquete para usar con telegram usaremos node-telerang-bot api que era una api que ya trae información para conectar pues no sepan que una api es que nos permite hacer consultas a otro servidor otro a otra información que no somos juntos los propietarios de una manera fácil aquí vemos el comando de cómo se instala esta api copiamos el comando lo pegamos a terminar dentro del paquete que estamos trabajando y va a descargar todas las experiencias necesarias esto va a tardar unos cuantos segundos y nuestro dentro de esta carpeta tenemos un nuevo folder llamado módulos que ahí tenemos todos los módulos que vamos a utilizar como estamos versionando también información sería bueno también versionar esto por lo cual tal vez tendrás mucho mucho ruido para versionamiento tenemos como vemos un montón de archivos que necesitan ser versionados pero no todos son importantes pues son parte de librería pero que vamos a agregar un archivo punto git ignore para poder ignorar los archivos que no son importantes para nosotros buscar internet voy a buscar git ignore nodojs y aquí encuentro un repositorio git que están los que te ignores para diferentes lenguajes para este caso ocupan el nodojs lo voy a copiar todo este archivo voy a crear dentro de mi carpeta principal el archivo punto git ignore y voy a pegar lo que ya copié el novedor lo voy a salvar y ven que ya desaparecieron todos los archivos si nos vamos a otro paquet punto johnson vemos que ya nos regaló la dependencia del nodo teleron y nos pone creación depende en este caso si continuamos en la página podemos ver que está un ejemplo que podemos utilizar para poder trabajarlo mostrar este ejemplo porque así es más fácil trabajarlo realmente lo copio y voy a crear un archivo dentro de mi carpeta nodojs llamado index.js dentro de este archivo voy a pegar el ejemplo voy a quitar todas las documentación para solo dejar el puro código sea más fácil entenderlo voy a comentar un poquito rápido como funciona incluimos una libre la librería con el require ponemos el token que creamos en el vídeo anterior y lo voy a copiar en este momento que es este en mi caso y lo voy a pegar acá creo un bot usando la palabra new y le mando el token y le mando unas opciones que quiero mandarle tengo dos funciones en este caso tengo una on message cuando cualquier mensaje llegue a este código y aquí on text cuando llegue el comando pleca eco con cualquier información ejecuta este código también no tengo dos funciones que podemos utilizar vamos a probar esto así como está sin hacer ningún cambio lo voy a salvar voy a terminar y voy a poner no de espacio y el código para que se llama index js la gente dice que arrancó me voy a ir a tener ya sea en mi celular o en la computadora voy a chatear con mi bot que en mi caso es chat arruino como esta primera que voy a hablar con él le doy iniciar la conversación y le voy a decir hola y él me va a responder decidir tu mensaje si ponemos en el comando pleca eco como estás en la poner sólo como ésta está como éstos no ya vemos que voy a mandar mensajes y el chat bot va a responder depende de esto tengo que prepararlo para poder decir los mensajes queremos nuestro en nuestro caso voy a usar solamente la función de abajo no ocupar la de comandos voy a borrar esto igual solo la de mensajes cuál va a ser el plan cuando reciba la palabra encender el bater a encender cuando se llamara para pagar el por lo cual vamos a crear una variable llamado mensaje que lo que vamos a hacer es guardar el mcg si vemos aquí vamos esto ordenado tenemos esto más tranquilo me estoy emocionando mucho explicando primero vemos que hay una función llamada bot punto meses el haití de a quien quiero yo como mandar mensaje entre comillas lo quiero mandar yo no no también en ms hay más información en este caso yo también quisiera saber qué mensaje mando no mc text con el texto que me está mandando no ya pues soy yo que me envía hola cómo te va o qué información y este mensaje lo puedo comparar con una variable si mensaje es igual a igual encender que mande encendiendo el led pero si el mensaje es apagar que mande el mensaje es apagar esto lo manda en la terminal aquí vamos a incluir en el próximo vídeo el código de arruino para apagar encender el led voy a ordenar el código porque me gusta ordenarlo se va bonito y sexy creo que esto está bien vamos a probar el código está poniendo morita no hay ni un bug fatal vamos a chat y voy a poner encender y vemos que en la consola no dice encender sería chivo también que nos diera ya entendí voy a encender el led yo creo que también vamos a hacer eso también vamos a usar este que es la forma de mandar mensajes la voy a cortar aquí y la voy a pegar en cada uno de los dos mensajes que podemos recibir y voy a poner aquí en vez de recibir un mensaje voy a poner encender el led para decirle a él que vamos a encender el led y aquí voy a poner apagar el led le ocultamos de nuevo y vamos a trabajar a terminar y le pongo encender le doy enter dice encender en la terminal y también a través de mis chat también recibí yo encender y si pongo apagar nos dice apagar ya tenemos esa parte genial no tenemos ahorita básicamente algo que puede recibir mensajes del telera y ejecutar con la computadora lo que necesitamos ahorita es mandárselo al arduino espero que este video les haya gustado denle un mando para arriba en youtube pongan comentarios que les ha parecido este video si les gustaría alguna playlist nueva y nos vemos en el próximo video que sería el último de esta playlist es cierto que ustedes quieren algo extra y este fue chepecarlo de gracias a la vez, nos vemos en el próximo video, adiós y